Una de mis mejores canciones de todas Que se vaya en un momento lo que tanto me gozó No hay razón que se vaya de mis manos Y en un solo banco amor se me va Como el agua que se escurre de las manos se me va Como el aire que no puede resucitarlo Duele tiempo que en la cabeza se va pasando Como el humo tu cariño se me va Se me va y no puedo ya luchar por retenerlo Me estrenó y en realidad se me va muriendo Y por eso de mis manos se me va ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán esos miles de canciones que intentamos donde irán? Ya lo sé que la vida nunca irá Para siempre eso lo sé, pero fue tan bonito así quererte, que a mí cuesta perder. Se me va, como el agua que se escurre de las manos, se me va, como el aire que no puede sujetarlo. Hoy vive un poco en la cara pasando, con el humo tu cariño se me va, se me va, y no puedo ya luchar por retenerlo. Se me va, como el aire que implacable se va pasando, con el humo tu cariño se me va. Se me va, como el humo tu cariño se me va, se me va. Se me va, como el aire que implacable se me va. Se me va, como el aire que implacable se me va. Gracias. 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 Gracias.